Nuestra invitada de hoy es Olenka Simbemang y por supuesto los teléfonos no paran de sonar porque todos quieren saludos. Vengo a todos alborotados yo. A todos alborotados. No pasa inadvertida para nadie aquí, pero bueno. Gracias chicos. Olenka, hablando un poco detrás de cámara y contando la situación, ¿cómo tú te enteras? Ahora ya estás aquí por el aire de Willax Televisión, pero en su momento, ¿cómo tú te enteras que después de ser... ¿Cuántos años presentadora del sexto día? Diez. Después de una década, de una década exitosa. Fundadora además. Claro, no hay un... lo que cualquiera puede decir, nadie puede estar diez años al aire en Interrumpidos, mantener un show semanal y que no se considere exitoso. Era un show exitoso con Olenka Simbemang. ¿Tú recibes una llamada? ¿Te toma por sorpresa? ¿Cómo así te dicen? ¿No va más? No, ni siquiera recibí una llamada. Normalmente el programa yo lo hacía en vivo los sábados y era un día jueves y era después de vacaciones, veníamos de 28 de julio. Y yo decía, qué raro que no me llamen a decirme, ya estás en Lima, calalalala, calalalala, calabamos, claro. ¿No había acabado tu contrato? No, faltaban seis meses. ¡Ah, su madre! Y entonces yo llamo a una de la coordinadora y le digo, oye, ¿cómo es la cosa, no? ¿Cómo es? ¿Ya está todo bien? ¿Qué grupo va a ir? Porque teníamos una tendencia de poner grupos musicales que yo amaba, eso. Bueno, además es sábado, la hora, todo perfecto. Claro, poníamos rock, latín, todo, todo, todo. Entonces, ¿qué salsa? Todo había. Y esa era la parte que yo más me vacilaba. Y, bueno, ¿quién va a ir? No, me dice, ¿no estás enterado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Claro, ¿no te has enterado? Te dijeron. Y me soltaron esa bomba nuclear. ¿Qué me estás hablando? Pero si nadie me ha avisado, nadie me ha dicho, la, 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 la. Ahora, yo voy a dejar una cosa muy en claro. Panamericana acá no tenía nada que ver. No, porque es una productora aparte. Es una productora aparte. De Susana Humbert, ¿no? Claro, ella compró el programa y el programa era absolutamente suyo, solamente que la señal sale de Panamericana. Y efectivamente, por causas legales, el contrato era firmado por un gerente de Panamericana. Pero es algo legal porque no sé cómo es que... ¿Quién te pagaba el sueldo? ¿La productora o el canal? La productora. La productora. La productora. Entonces, Panamericana acá no tiene nada que ver. Es más, creo que hasta ellos estaban tan sorprendidos como yo porque a mí me ha llamado gente, me ha llamado Rosana, Rosana, Renato, no voy a decir apellidos porque son gente de mucho peso en la prensa, a decirme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, 10 años ahí. 10 años, entonces, ni la maquilladora sabía de la que hace 10 años te viene maquillando a la misma persona. Pero con la excusa, bueno, me imagino claramente que la Cabrejo le salía bastante más barato, ¿no? Obviamente, menos de la mitad de mi sueldo, claro. Claro, le sale más barato ya para esto. Esa hijo lo sabe, esa hijo lo sabe. Pero voy a ser justa, no solamente yo, sacaron choferes, editores, reporteros, o sea, todo un equipo de gente que ya teníamos una base ahí y no sé si a todos, pero a mí me faltaban seis meses de contrato. No, la forma no lo merecía. No, la forma no lo merecía porque la gente... Después de 10 años mereces consideración. Exactamente. Pero todo regresa y de esa misma forma pagaron lo que hicieron a muchos, no solamente a ti, ¿no? Yo creo que esos comportamientos, de alguna manera, y en la industria... No, es una sinvergüenza. ...que somos tan pocos, además, yo creo que si te empiezas, pues, a pelear con todas las figuras y con todas terminas mal y con todas tienes algún tipo de este tema, pues ahí estás, en la calle encargándote de asuntos internacionales sin importancia. Exacto, pero yo te voy a contar una cosa así bien fuertita. ¿Sí? Que lo de las mataprogramas tampoco se lo puse yo. ¿Quién se lo puso? En Latina, le dicen las mataprogramas. Ah, en Latina le pusieron. Pero ¿cuántos años se demoraron que te hace 40? En su propio canal, gente de adentro de Latina, que tengo amigos. Los que le ríen la gracia. Fueron los que me contaron el chisme, yo solamente lo repetí en una entrevista. Yo lo vi en Caretas y por eso lo repetí. Sí, pero era... O sea, la gente pensaba que solo había puesto yo. Era de adentro del mismo Latina que yo creo que es una gerenta. No voy a mandarme a la policía. Oye, me escondes en tu casa. Por cierto, Rodrigo, el día que pasó eso, Olenca vino indignada. Me acuerdo que... ¿Qué pasó? Que estuvo Olenca, no sé qué. Sí, claro, porque qué tal raza... Yo no me... Y me acabo de entrar... Oye, ahora que venía Olenca me dice... Tú sabes que el día que pasó todo este tema, Olenca quería salir al aire y quería... ¿Y por qué no salió? No sé, porque Renzo no estaba, una desconexión, pero ella irrumpió. Es que fue en vivo, era como que en vivo. Bueno, pero ahora ya estás aquí, ¿qué querías decir, Olenca? Te escuchamos. Yo quería decir... No te quedes con la gana que eso después es gastritis, gastritis. Sí, no, gastritis. Uy, pero... Después son arrugas, arrugas. Claro, no, no. Yo quería decir que qué tal raza que esta persona que te manda a buscarte a ti porque le has puesto una chapa, porque has dicho algo... Que no se le he puesto tampoco yo. Claro, ha violado seis meses de un contrato laboral. Cuéntanos eso. Claro, a mí me faltaban seis meses de contrato, que el contrato se respeta por ley. Y ella se zurró de mi contrato, simplemente ni siquiera me terminó de pagar el último sueldo. ¿No te pagaron el último? No, ni siquiera cumplieron y se borró, ni siquiera me dio la cara. Entonces, eso es algo ilegal, ¿no? Es algo ilegal. Es un proceso ya penoso que tengo contra Panamericana, un proceso legal. ¿Lo has hecho? ¿Pero contra Panamericana o contra la productora? No, porque el contrato por... Lo que pasa es que hay algo así como que una persona que trabaja en un canal no puede tener un programa en un canal y en otro. Claro. Es algo que no se la zunó, debería entrar ahí a ver qué está pasando. ¿Ya? Entonces, Panamericana tiene que firmar porque al fin y al cabo es quien da la imagen, quien da la señal, digamos. Ya no la imagen, yo digo, la señal. Entonces, por esas cosas raras era así, pero esa persona a la que me tenía que pagar y todo es la mataparogramas. Y bueno, ella, la cosa es que se zurró en todo, se zurró en todo, porque claro, sabía que el juicio no se lo podía hacer a ella, porque en su contrato, en el contrato... Ella no firma. Ella no firma. Claro. Pero igual se dirige a las más personas. Es vergüenza, claro, hacer eso, no solamente a mí, como empleada, como una persona que cuentas con al menos seis meses de chamba, que sabes que si no te renuevan el contrato, todos estamos preparados en la tele para que... Claro, no puedes obligar a nadie a eso. Claro, no puedes obligarla, pero tienes una programación de gastos, una hija que mantenerla, la, 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 y por último, no solamente es la falta de respeto a una persona, sino al televidente, porque al menos avísale. Y yo digo, bueno, señores, acá termina mi contrato, la próxima semana es otra señora, chao, sorré con excuse me, contale que me paguen mi... No, pero hay productores... Contale que me cancele, yo me voy lindo. Hay productores que sí respetan eso y que contratan... Claro que sí. Que contratan figuras, que contratan talentos, como se llama en televisión, porque saben lo que representan y por qué lo ponen ahí. Pero hay otros que todo el tiempo se la pasan pues diciendo que la señal es la importante, que el canal es el que te da la oportunidad y que tú eres una pieza movible, ¿no? Y me imagino que debe ser de esa filosofía. Y al final, pues, la vida le enseñó lo movible que era precisamente su puesto. La única pieza que tiene que ser movida en la televisión es ella, claro, porque... Y así va a ser siempre, yo creo que el productor que crea lo contrario, o el ejecutivo que crea lo contrario, la vida le seguirá demostrando que no es así. Porque es el público el que manda. Es el público el que manda. Y es el público el que elige a la figura con la que se identifica, con la que quiere, y con la que tanto esfuerzo y años le ha costado hacer su nombre. Ahora Olenca está acá y no solamente está con programa de televisión, si ahora... OnlyFans. Incursionado en OnlyFans. Como OnlyFans incluido. La gente quiere saber eso. Ahora Olenca, tu público pues te lo agradece, pues, ¿no? Sí. Además que, ¿por qué no vas a tener OnlyFans si estás mejor que todas? Sí, pues, es la verdad. Porque yo digo, bueno, será la luz también, la tengo aquí enfrente. Y eso es lo que les quería decir. Está en regia. Estoy tratando de buscarle, a ver si no, no era algo de la cámara. ¿Cuál es tu secreto, Olenca? Y la verdad que es en regia. ¿Cuál es tu secreto para estar tan regia, flaca? ¿Cómo haces? La soltería, querida. Ah, puede ser. Sí, tienes razón, puede ser. Pero tú eres mamá, ¿no? Eso sí. ¿La piel cómo te la cuidas? ¿La piel? Oye, yo voy a la playa. Yo creo que hay que ir a la playa. O sea, todo exceso hace daño. El exceso de no tomar sol también hace daño. Te hace una piel más débil. El sol te da... El sol, mira, si no tuviésemos el sol, estaríamos todos muertos. Las plantas no crecieran. Claro. Pero hay que tener cuidado. Claro, hay que tener cuidado, pero hay que, poquito a poco, cuando eres una persona acostumbrada al sol, a la playa, tu piel es más fuerte. Entonces, no se trata de exponerte y quemarte, sino ir tomando de a poquitos el sol porque vas... Y con protección. Le vas dando todas esas... Por supuesto, el sol es vitamina, el sol le da fortaleza, te activa el colágeno. ¿Qué te ponen hasta en los espacios? Sí, porque no es como... Claro, es que en verdad no es algo como que tú dices... Claro. Además, que siempre está bronceada, ¿y cómo hace? Para encima tener buena piel porque supuestamente el sol te arruina. Porque ella te pone protector. Sí, pero además hay horas que el sol quema mucho. Claro, hay que tener... Tú ya sabes... El teléfono te lo indica. Además, tú miras acá, acá dice cuánta radiación hay. Claro, ahí ya te proteges. Ahora, en mes de febrero casi no bajo a la playa. Bajo un poco porque es muy fuerte. Ah, enero y febrero no vas a la playa. Enero sí, enero es suavecito, es un besito de sol. Es un beso. En febrero casi no bajo, bajo a partir de las 4 de la tarde. Ah, es ahora que la radiación ya está... Porque calcina, claro. Y tú dices que estás soltera porque no estás casada, pero estás soltera que sin galán, sin enamorado, sin novio, sin nada. No, novios. Ah, eso sí. No, novios, novios sí. Eso sí, eso sí. Oleka, por favor, que no te delate el inconsciente, el subconsciente. Bien acompañada estoy, pero así libre. ¿Y él te apoya el OnlyFan? ¿Eres el que te graba? Bueno, sí, imagínate. La respuesta está que ahí está al aire el OnlyFan, ¿no? Por eso me lo puede darte. Si no lo apoya, ella tiene dos problemas, claro. Ah, no, 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 no. Para empezar, el OnlyFan lo estoy llevando con una prima. Ya. Que sepan todos que Sara O, Sara O'Connor, porque así le decimos, ya es una prima que me está ayudando. A los videos. Y ella, sí, con el material y en contestar, pero ella les dice a los fans. ¿Y Luisito Almeida, filmmaker? ¿Luchito? Él también me apoya. Ah, ya, porque yo he visto a Luchito ahí. Él es el que la graba. Con la cámara que le tiene. Él es el que le graba. Yo me imagino a Luchito cómo debe estar con ese. Sara mi prima me ayuda a contestar chats, a contestar mensajes. ¿No hablan contigo directo? A veces sí, pero ella dice, hola, soy Sara. Ah, ok, no se hace pasar por ti. No tengo tiempo de todo. Pero, Lenka, discúlpame. Algunas veces soy yo, o sea, la mayoría de las veces soy yo quien contesta. ¿El OnlyFan va a salir así, desnuda? Mira, he hecho, siempre lo he hecho. O sea, que ahora te miré. ¿No escuchaste la nota que dijo, yo no me calateo? Por eso le he dicho desnuda. Yo le he dicho desnuda, le he preguntado. Es mi chamba, como modelo lo he hecho muchas veces. ¿Hace cuánto tiempo no lo hacían? Eso, desde 2013 para mi calendario. Ya. Ahora, por no explícito, no va a ser. ¿No vas a salir como Soana? Mis tesoros no van a... Los tesoritos no, los tesoritos son para ti. ¿Y cuánto cuesta ser participante? ¿Cómo se dice mi miembro? Mira, por 7 dólares entras y ves unos videos lindos, unas fotos bien bravasas. ¿7 dólares mensuales? Sí, al mes. ¿7 dólares mensuales también? Pero hay un material un poquito más candente, más trabajado y más tiempo, como ese videíto que han pasado, que dura más de 4 minutos, son dos canciones. Ya. Y por eso tenés que pagar más. O sea, son 7 para ver contenido estándar, digamos. Claro, a más rica la cosa, se paga un poco más. ¿Quieren ver un poco más? Pagamos un poco más. Y si quieren un video que es privado o algo así, no hay eso. Sí, también, pero yo marco el límite, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay un video privado? ¿Qué hay un video privado? ¿Y no puedes, así como el Instagram o el plataforma, que te avisas si alguien está grabando el contenido, te avisa? ¿No se puede? ¿Cómo es? Hay un método, pero por eso es que no voy a hacer algo que yo no quiero. Pero, claro, yo hago algo siempre pensando que lo van a subir. Que se lo van a pasar a todos los amigos. De todas maneras se lo van a subir. Todos los grupos de WhatsApp están con tu foto. Claro. Ahora, Olenka, tú has sido una sex symbol por mucho tiempo y lo sigues siendo. Pero, ¿qué opinas de las nuevas sex symbol de la farándula? Por reciente, las chicas Tulum. Eso nos gusta, pero vamos a tener que esperar tres minutos, que es lo que dura la publicidad. Nadie se mueve. Volvemos enseguida.